SINTE LOS ULTOLENO SINTE LOS ULTOLENO Un abrazo, Ustino. ¿Estás perdido, Ustino? Ustino, desde que me mudé para acá, para el lado de la autopista, a saber, 10 años que no lo veo, Ustino. Óyeme, Eleuterio, déjame decirle que estuve preso 10 años. ¿Preso 10 años? No me digas, Ustino. ¿Y por robarme una soga? ¿Por robarse una asoguita a 10 años, Jutero? Sí, no, el euterio. Lo único malo que en la otra punta tenía amarrada una vaca. ¡Joder! 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 ¡No! ¡Dermontógate! Comisario, enseguida regresamos. No hay problema, Colombia. A ver, ¿alguien sabe algo sobre el fusil? Yo, yo. ¡Ay, de boruquito! Entréguenle la técnica a Cabo Colilla. ¡Gracias, Cabo Colilla! A ver, se boruquito mío. ¿En cuántas partes se divide el fusil? ¡En dos! ¿Cómo que en dos? ¡Fusil!